Según el Instituto Nacional de Estadística, un cuarto de la población española tiene más de 60 años, una proporción que se prevé que aumente en el futuro. En este contexto, el año pasado Coca-Cola puso en marcha una iniciativa social pionera, las becas Aquarius, las únicas becas intergeneracionales en España cuyo objetivo es romper estereotipos y fomentar a nivel nacional el emprendimiento social en personas mayores de 60 años. Consisten sobre todo en dar luz y dar visibilidad a toda esa gente que tiene muchas ganas y que tiene capacidad para emprender, no importa la edad. En esta segunda edición, cada uno de los cinco finalistas ha contado con una dotación económica y el acceso al programa online Bridge for Billions para el desarrollo de su plan de negocio, además del apoyo y la mentoría de cinco emprendedores jóvenes de éxito que les ayudarán a dar forma a sus proyectos. Nosotros desde Aquarius ponemos una parte de capital semilla, que es importante desde luego para iniciar los negocios, pero el contacto con la gente joven, el que le transmitan la ilusión y crear ese puente intergeneracional con ellos es el éxito principal de las becas Aquarius. Cinco ideas originales e innovadoras que demuestran que emprender no tiene edad. El ganador de esta edición ha sido Bielas Extensibles de Fernando Irujo, que ha logrado un premio económico especial para su proyecto y el respaldo durante un año de la marca y de la Fundación Asoca, que promueve el emprendimiento social. Y he tenido que luchar que ha habido momentos en que he desfallecido y hubiera tirado el proyecto. Pero me siento orgulloso por haber conseguido llegar a Madrid a Aquarius y haberlevarme el premio. La receta del éxito no es infalible, pero la vitalidad, el optimismo y el talento pueden ser clave a la hora de conseguirla. Y está claro que ninguno de estos factores tienen que ver con la edad.